Ayer se realizaron elecciones en la Unión Europea, elecciones en Grecia y Francia, donde distintas posturas frente al futuro de la Eurozona se pusieron en tela de juicio. Por un lado ganó la continuidad en Grecia y por el otro se ratificó la postura hacia el socialismo de Francia. Pero para hablar de eso, estamos comunicados con Carolina Valverdi, y ella es periodista especializada en temas internacionales de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Guillermo Maesen, te saluda Carolina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, venís siguiendo estos países, obviamente la temática de la Eurozona, a tu pensar qué es lo que sucedió el día de ayer. Y mirá, dentro de las elecciones llegas, que es un poco la que todo el mundo esperaba y la que todo el mundo miraba, yo te diría que habría que analizar de qué manera el factor, por decirlo, del miedo, influyó en esta elección que terminó dando como ganador al líder de la derecha, Antoni Samaraz, representante del partido Nueva Democracia. Recordemos que ya hace varios tiempos, y en especial en estas últimas semanas previas a las elecciones, la Unión Europea, encabezada por Angela Merkel y la Comisión Europea, no paraban de decir como que se venía la catástrofe y la crisis mundial se iba a agravar en caso de que saliera electo el líder de la izquierda radical, Alexis Tsipras, y, digamos, con lo que traería a colación una posible salida del euro de Grecia. Digo, esto en cierta medida tuvo que haber influido en esta elección de los griegos a seguir bancando el modelo actual que tienen ahora y a ratificar el pacto que tienen con la Unión Europea. Porque este referéndum, más allá de ser un referéndum legislativo en Grecia, fue en cierta medida, como vos decías, un referéndum donde uno puede ver que está la elección por el sistema actual de austeridad propuesto por los países centrales o los países más ricos, en realidad, de la Unión Europea, o una propuesta de crecimiento que es como la que está encabezando el presidente francés, François Hollande. Yo creo, no sé si por miedo o por lo que podía llegar a venir en caso de una salida griega de la zona euro, la gente terminó por dar su apoyo al modelo tal cual se viene presentando ahora, a la continuidad de Grecia en la eurozona y a la continuidad, en cierta medida, de las políticas austeras de Angela Merkel, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Si bien las urnas hablaron, se proclamaron ayer en Grecia, pero hasta antes de ayer estaban casi empatados los distintos sectores, las distintas posturas sobre la eurozona allí en Grecia. Eso hace pensar, en primera medida, claro, qué sucedió realmente ayer como primera instancia y segundo, nos lleva a pensar que no va a ser fácil llevar adelante el ajuste que le está pidiendo Alemania, a ver, la Unión Europea, a Grecia. ¿Por qué la virulencia se va a hacer presente? Eso es por lo menos lo que se puede observar. Exactamente. Mira, por un lado tenemos Angela Merkel, la Comisión Europea, que dicen que no existe ninguna reformulación del memorándum que hicieron con la Banca Central Europea para una flexibilización de este acuerdo. Angela Merkel se opone completamente. Por otro lado, la Comisión Económica de la Unión Europea dejó entrever, no sé si para darle un alivio al nuevo gobierno de coalición que va a formar Antoni Samaraz, que es posible una flexibilización en cuanto a los acuerdos que le imponen a Grecia para lograr la baja en el déficit fiscal. Yo creo que por ese lado puede llegar a venir una leve flexibilización en lo que es el memorándum que tienen con la Unión Europea. Lo que pasa es que también, por otro lado, hay que recordar que el 20 de julio, Grecia, por así decirlo, se queda sin plata. El 20 de julio Grecia se encuentra entre la difícil situación de que no tiene los fondos suficientes para pagar los sueldos estatales, con lo cual necesita sí o sí una nueva inspección de dinero por parte de la Unión Europea para no entrar en bancarrota. Entonces esto es importantísimo porque sí o sí necesita como un frente de negociación al cual le permita flexibilizar un poco las modalidades del pacto que tiene con los países más ricos de Europa y, por otro lado, necesita seguir en este memorándum para poder recibir la plata y la inspección de dinero que necesita para no entrar en bancarrota. Con lo cual, digamos, pienso que va a ser bastante difícil. Tanto la Unión Europea como otros países líderes del mercado mundial, tal como Estados Unidos, le rogaron a Antoni Samarás, que fue, digamos, la nueva fuerza que logró la mayoría en el Parlamento, que forme inmediatamente un gobierno de coalición. De hecho, se está hablando de un plazo de tres días para formar este gobierno. Obviamente, Antoni Samarás se va a acercar a la fuerza que quedó como tercera al Partido Socialista PASOK para poder lograr la mayoría absoluta en la legislatura y formar un gobierno. Pero obviamente, entre los votos que consiguió Samarás y el PASOK, estamos hablando de aproximadamente un 40% de la fuerza electoral de Grecia, con lo cual quedaría un 50% que no estaría representado en este gobierno de coalición. Esto va a ser muy difícil para, a la hora de legitimar este gobierno nuevo, que vaya a formarse. El líder del PASOK, Evangelos Benicelos, salió a decir que es necesario tener un cierto acercamiento con el líder del partido de izquierda radical, Alexis Tsipras. Vamos a ver qué pasa, porque, repito, en caso de que solamente, digamos, sea la unión de estas dos fuerzas, va a poder formar el gobierno, el cual siempre vamos a ver con qué legitimidad lo va a hacer. En todo caso, lo que están de acuerdo, las dos fuerzas es que no es posible una salida de Grecia de la Eurozona y que es necesario cumplir con los acuerdos y los pactos que Grecia firmó con los países más ricos y con los organismos de créditos de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa. La respuesta puede estar en Francia y lo que sucedió ayer también, ya que se ratifica en las legislativas la postura que lo llevó a la presidencia de François Hollande semanas atrás y una postura en la cual se gana en el momento en el cual publica que la Unión Europea va a prestar recursos a Francia para salir de la crisis que está viviendo en este momento y lograr así 307 escaños sobre 577 ayer en las elecciones francesas. Eso realmente llama la atención y marca como una tendencia de esta crisis europea que parecía terminal, pero que parece revivir a la Eurozona. Exactamente, mira, por un lado en sí, lejos de lo que se pensaba, que a lo mejor esta votación en Grecia y finalmente la elección de un modelo más proquible a los ajustes que propone la Unión Europea, la verdad es que todos los mercados europeos en sí amanecieron en baja, sobre todo el mercado español, digamos, con lo cual todo es relativo. Por otro lado, la elección en Francia sí dio la mayoría absoluta al socialismo francés, pero bueno, recordemos que, insisto, la verdad que el contexto en el cual François Hollande puede imponer sus medidas de crecimiento es muy complicado, porque por un lado tenemos Austria, Finlandia y Alemania, que son los países más ricos y los que más aportan a la banca central europea y son los países que se niegan absolutamente a cualquier reformación en el tratado del pacto europeo para imponer estas medidas de crecimiento, para permitir que países como Francia o Italia, que son los que proponen estos eurobonos para que los Estados miembros puedan inyectar medidas de crecimiento en sus propios países, ellos se ponen rotundamente y dicen que está fuera de discusión todo este tipo de medidas de crecimiento que sean incluidas en el trato del presupuesto de la Unión Europea. Por otra parte, yo pienso que mucho de esto se va a jugar en esta reunión del G20 que se está dando en Los Cabos en México. De hecho, los principales líderes van a tener, calculo que en el transcurso del día de hoy, una reunión para hablar y para hacer un análisis de lo que ha dejado estas elecciones en Grecia y ya se la está presionando a Angela Merkel para que proponga otro tipo de medidas más allá de la austeridad, porque es verdad que ya, digamos, uno puede decir que tras cinco años de crisis en Grecia y en la zona euro en general, uno puede ver que las medidas de austeridad propuestas por Angela Merkel, sobre todo el ajuste en lo que es el mercado de trabajo para hacer más competitivas a las naciones de Europa, la verdad que esto no viene sucediendo. Pero, digamos, las principales potencias europeas las vemos que siguen cayendo en el desempleo, siguen cayendo en la desaceleración de su economía y la verdad que no tienen como mucho resultado. Entonces, los principales líderes no solamente de Latinoamérica, sino del mismo Barack Obama, están presionando a Angela Merkel para que pueda cambiar un poco su óptica y empiece a infectar medidas de crecimiento en la Unión Europea, porque es verdad que toda esta crisis en la Unión Europea afecta terriblemente a los mercados de Latinoamérica y de Estados Unidos. Carolina, nos quedamos con esto. Digamos, ahí tiene una presión para decir, bueno, a ver en qué medida pueden empezar a tener un poco más de injerencia las medidas de crecimiento propuestas sobre todo por François Hollande y Mario Monti. Nos quedamos con esto que dijiste al final y, bueno, nos despedimos. Vamos a estar en contacto nuevamente para seguir analizando la realidad de la Unión Europea. Muchas gracias. Cuando quieras. Guillermo, un beso. Hasta luego. Nos comunicamos con Carolina Valverde, periodista especializada en temas internacionales de LRA.